Los dueños de restaurantes y hoteles en el balneario de Pochumil en Managua invitaron a todas las familias para que les visiten en estas fiestas patrias y así disfrutar de las bellezas naturales. Invitamos a toda la ciudadanía, a la población que nos visite en esta semana de vacaciones que ven aquí a Hostal Altamar a degustar de una gran variedad de platillos, del mar, carnes, de pollo, res y el servicio de hospedaje. Todo a precios muy excesivos. Por ejemplo, ¿qué oferta tienen para estas Días Patrios? Pues tenemos nuestras habitaciones, que las tenemos en $35 con aire acondicionado, televisión, muy bien, con capacidad de 4 o 5 personas por habitación y bajo el mismo costo. ¿Y en comida, de todo? De todo. Tenemos un menú muy variado y mantenemos los precios desde hace 6 años, que usted sabe que todo ha venido incrementando y nosotros los mantenemos para que siempre nos visiten. Fuimos desde Matagalpa, ¿verdad? Logrando estas vacaciones, huyendo un poco de la ciudad, buscando aire fresco, aire rico del mar, ¿verdad? ¿Y cómo la han pasado? La hemos pasado muy bien. Es un lugar muy lindo, sí. Aquí una atención muy bonita, un lugar bien tranquilo. La oferta es variada en estos balnearios. La Ola Pochomil tiene en estas festividades patria, la promoción en su sopa, pescados, camarones, langostas, para el veraneante que viene a visitarnos en este mes patrio. En Piragua tenemos de todo, principalmente los mariscos, tipo Pochomil. Aquí les ofrecimos en la Piragua todo servido, tiene su servicio higiénico a la orilla, tiene agua potable, dulce, tiene unas pilas, así que tiene todas las comodidades. Bueno, los precios son cómodos al alcance del bolsillo del cliente. El balneario de Pochomil está ubicado a unos 70 kilómetros de Managua. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.